La has encontrado. ¿Sabes dónde está Amaya? Lo siento, James. Lo siento mucho. He hecho todo lo que se me ha ocurrido. ¡Hannah! Tengo algo para ti. ¿Quieres a tu hija? Ven a buscarla. James, espera. Esa señal ha viajado por todo Black Knight. Puede haberla huido cualquiera. ¿Y? Pues que Alex también sabe dónde está. Es una trampa. No puedes precificarla. ¡Mírame! He buscado la dirección. Está en el cuartel general de Jentic. ¿Qué vas a hacer? Lo único que me importa ahora es entrar. Jatematé aquí, Red Crown. Pregunta, ¿cuál es tu misión actual? Cambio. Relájate, Red Crown. Cuando acabe con Helen, la Black Watch no tendrá que volver a preocuparse por él. ¿Qué coño está hecha esta puerta? ¿Qué coño está hecha esta puerta? Rooks, abre cabrón. Me gustaría a Helder, pero Red Crown controla este edificio. Si quieres recuperar a Amaya, vas a tener que abrirte paso por las malas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hversai! ¡Puta madre! Red Crown, Helen acaba de comercio a unos joggerons y ahora controla a los demás. Confirmado Fortaleza 1, tu misión sigue vigente. ¡Ya sé que la misión sigue vigente, coño! ¡Solo te avisaba! Fortaleza otro equipo en Martín U-4-2. Heber está usando a los Juggernauts para golpear a la barricada. A las unidades cercanas a la barricada, abrid fuego sobre esos Juggernauts. Rescala, no necesitamos apoyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MATADLOS! ¡ANIQUILADLOS! ¡MATADLOS! ¡A TODAS LAS UNIDADES TERRESTRES, AQUÍ FORTARESA 1, LA BARRICADA RECIBE DAÑOS, ATACAD A LOS JOVERNOS, HAY QUE ALEJARLOS DE AHÍ! ¡MALDITA PUERTA! ¡MATADLOS! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por tu propio pie! ¡O después de que te abra la cabeza y saque tus recuerdos por el agujero! ¡Qué mierda! No lo entiendes, ¿verdad? Te di todo. Y así es como me pagas. ¿No entiendes lo que estoy haciendo? La humanidad está estancada. ¡Se muere! Yo le daría un cuerpo. Una mente. Piénsalo. Se acabaron los conflictos, las enfermedades, el sufrimiento. ¿No lo ves? Le estoy dando una segunda oportunidad. ¡Ya basta! ¡De mierdas! ¡Y de divagaciones absurdas! ¡Devuélveme a mi hija! No. No creo que no. Ya es hora de que tú me des algo. La pequeña Amaya comparte tu molesto y resistente ADN. Cuando esté lista, tu hija se convertirá en la madre del nuevo mundo. Ahora, lo único que me separa del auténtico destino de la Tierra... ...eres tú. La hostia. Bien. Acabemos con esto. ¿Vale? Eso ya lo uso yo. ¡Cambia de arma, por Dios! ¿Qué opinas de mí ahora, eh, capucho Emo? ¡Cabrón! ¡No eres nada contra mí! ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Te gusta? Aún no estás muerto, ¿verdad? ¡Es lamentable! Así que tú eres el malo a vencer, ¿eh? Te has hecho más lejos, ¿verdad? ¡Quieto! ¡Eso ha borrado la sonrisita de tu cara, ¿verdad? Voy a poner tu culo en una bandeja de plata. ¡Buen intento, mamón! ¡Impresionante! Veamos lo bien que te adaptas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Buen intento! ¡Tenía que haberte pateado hace tiempo! Gracias por el paseo. ¡Vamos, Telen! ¡Podría ser el abuelo del nuevo mundo! Solo intentas hacer que me enfade. ¿Lo ves? Estás por debajo de mí. Sin todo para nada. Ahora ya no eres tan fuerte, ¿verdad? ¡Cabrón! ¡No eres nada contra mí! Bueno, me sorprendí que aquí hayas llegado, Telencos. Así que tú eres el malo a vencer, ¿eh? ¡Demasiado rápido para ti, capullo! Ya no eres tan guay ahora, ¿eh, Alexito? ¡No debiste salir de casa! Bien, ahora me has cabrido. ¡No debiste salir de casa! ¡ librer! Te has hecho más lejos, ¿verdad? Eso ya te habrá calentado un poquito ¿Qué es eso que decías, de que podrías vencerme? ¿Eso huele? Impresionante, te he enseñado Tú no me has enseñado nada Si quieres que me esfuerce menos, puedo hacerlo si quieres Ahora ya no eres tan fuerte, ¿verdad? ¡Tenía que haberte pateado hace tiempo! ¡Demasiado lento! ¡Disfrutaré mientras te morí! ¡Bienvenido a la cima de la cadena! Esto es únicamente culpa tuya Lo sabes, ¿verdad? Sé que sería un hermano Un niño llamado Alex Un niño que solía jugar conmigo Me acompañaba a patinar y a ver películas de miedo Ahora sé que ese Alex está muerto La vida y la muerte ya no van conmigo Estoy más allá de las cosas Y Heather también Solo quiero que no sea la juventud ¡Suscríbete al canal! 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 James, gracias a Dios. Amaya. Amaya, ¿estás bien? Amaya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.